Claro que sí, pues buenos días, buenas tardes de nuevo a todos. Mi nombre es Alejandro de Santos. Soy gerente de ventas para la empresa Navico, para el territorio de Latinoamérica y el Caribe. En esta ocasión pues nos toca enlazar un seminario, ahora sí que del mundo recreativo, hablando en Producto de Electrónica Marina con nuestro distribuidor en México que es Syscom. Y pues sin más preámbulo, pues podemos comenzar. Muy bien, Melex. Bueno, mi nombre es Gerardo Hernández. Yo soy el encargado del sector marino en Syscom. Yo voy a estar atendiéndolos obviamente aquí a través de nosotros como distribuidores con apoyo de Alejandro, directamente de fábrica. Hay varios, esta presentación o esta plática que vamos a tener a lo largo de esta semana, que va a ser breve, va a ser una hora, muy rápido. Es para clientes que están integrándose con nosotros, para los que igual ya nos conocen. Y más que nada, pues ir conociendo más a fondo los productos, las mejores que vienen, productos nuevos que vamos a ver viendo en la semana, cómo podemos ayudarnos, cómo pueden contactarme, todo eso para que podamos levantar este mercado. Y ahorita que está la situación un poco más complicada, quiero comentarles que si tienen alguna necesidad de presentación con clientes que quieran hacer algo así, con mucho gusto los puedo apoyar. Podemos hacer este mismo tipo de presentación para sus clientes y si tienen algún contacto ahí, alguna marina, algún grupo de embarcaciones o lo que sea, con mucho gusto podemos realizar este tipo de presentaciones para poderlos apoyar a ustedes en este proceso. Bueno, pues muy bien, Alex, muchas gracias. Vamos a iniciar. Yo voy a estar aquí a la orden en el chat. Las preguntas las vamos a dejar al último para poder avanzar con la presentación. Y al final, pues yo contestaré las preguntas que tengan ahí con apoyo de Alejandro Igualva. Perfecto, pues muchísimas gracias, Chara. Muchas gracias. Entonces, pues comenzamos platicando un poquito de qué es la marca Simrad, que es la marca que creemos nosotros encaja mejor para el mercado mexicano, sobre todo en el área costera, tanto Golfo como Pacífico. Y pues bueno, ¿qué es Simrad? ¿De dónde nace? Y todo eso lo vamos a platicar ahora mismo. Bueno, Simrad pertenece al corporativo de Navico. Navico es una empresa especializada en electrónica marina, que de hecho es el corporativo electrónica marina más grande del mundo. Manejamos tres marcas de productos y una de cartografía. Una de esas marcas que manejamos es Simrad. En esta presentación, como mencionó Gerardo, vamos a platicar, o nos vamos a enfocar principalmente al mercado recreativo. También tenemos un segmento del mercado profesional o comercial, también con la marca de Simrad, pero esta presentación va a ir más enfocada al mercado recreativo desde un punto de vista introductorio. Pero bueno, regresando un poquito al corporativo de Navico, como les comenté, Navico tiene tres marcas de productos y una de cartografía. Esas tres marcas son las que vemos aquí en la parte de abajo de la presentación. Una de las más conocidas es Lawrence. Esta marca es parte de Navico también, pero está dirigido al segmento de pesca deportiva en agua dulce y zonas costeras. Es decir, en cuestiones de agua salada, Lawrence hace cierta cantidad de productos, ciertos productos especializados para esas embarcaciones que no salen muy fuera de costa, que son más que nada enfocados a pesca ribereña o embarcaciones de placer, pero que no se alejan de costa. El principal mercado de Lawrence, hablando ya de ventas, es Estados Unidos. Nosotros tenemos el 80% del mercado en producto de Lawrence y todo eso está sobre embarcaciones para agua dulce, que es la pesca deportiva en agua dulce. Lo que nosotros llamamos aquí la pesca de lovina. En Estados Unidos es muy famoso, se le llaman el Bass Fishing. Y nosotros tenemos el 80% del mercado en esa sección. Otra de las marcas también muy conocida por sus autopilotos, no me dejarán mentir, pues es Simrad, que es la marca que nos vamos a enfocar el día de hoy en esta pequeña presentación. Pues Simrad está 100% enfocada a embarcaciones de motor, tanto para cruising o para pesca deportiva. Y la electrónica que maneja Simrad está preparada para salir de costa, a diferencia de Lawrence. Es decir, estas embarcaciones que salen lejos de costa, y me refiero lejos, incluso viajes intercontinentales, nosotros manejamos los productos necesarios para una embarcación que va a hacer ese tipo de viajes. También la tercera marca que maneja Navico es la marca B&G, que es un poco menos conocida en América, pero es más famosa en Europa. Esta marca es 100% enfocada al deporte de la vela. Es decir, veleros, monocasco, o catamaranes, trimaranes, todo lo que tenga vela y se desplace por medio de viento, es un sujeto interesante para la marca de B&G. Y por último, tenemos nuestra marca también de cartografía. También tenemos cartografía para el mundo recreativo, y también tenemos cartografía profesional. La marca se llama Simab, es también ya muy conocida. Ninguna de estas cuatro marcas que les he platicado son marcas nuevas. Realmente son marcas que ya tienen un lapso en el tiempo bastante largo, y pues eso al final de cuentas se traduce en experiencia, y también se traduce en buen soporte a nuestros clientes. Muy bien, platicando un poquito más ya del enfoque para Simrad. Bueno, Simrad, como les comenté, al igual que las otras marcas, no es una marca nueva, es una marca que nació en Noruega alrededor de 1946. Y esta marca realmente es la incorporación de dos principales marcas muy, muy famosas que se llaman Roberson y Simonsen Radio. Esas dos marcas, yo creo que alguna vez los han escuchado en autopilotos muy viejos que se llaman Roberson, o los primeros radios de comunicación para buques pesqueros los hizo Simonsen Radio. Entonces, bueno, hicieron esta alianza, estas dos compañías principalmente, y pues se creó lo que es Simrad ahora. Entonces, se tiene pues casi medio siglo, un poquito más de experiencia en el tema de la electrónica marina, sobre todo para embarcaciones que van en agua salada, en agua de mar, y que tienen la funcionalidad de poder salir lejos de costa. Bueno, actualmente, pues como les comenté al inicio, Simrad es parte del corporativo de Navico, junto con sus empresas o marcas hermanas, que se llaman Lorenz y B&G. Ok, ¿cómo estamos organizados y cuál es nuestra estrategia de marca? Como ustedes se han de preguntar, y a lo mejor mencionan a sí mismos, oye, pues Navico tiene tres marcas de electrónica marina, ¿cómo no se compite entre ella misma? Bueno, en realidad es muy sencillo, ¿por qué? Porque tenemos cada marca segmentada a una parte del, por así decirlo, del universo, que es las embarcaciones. Como les comenté, Lorenz, como lo podemos ver aquí en esta barra azul, está enfocada principalmente para embarcaciones de pequeñas a medianas, y lo podemos llamar así, en Lorenz son sujetos, por ejemplo, personas que tienen embarcaciones pequeñitas de aluminio, o kayaks, o dinghies, embarcaciones pequeñitas, también algunas de consola central, algunas embarcaciones de fibra de vidrio, embarcaciones que van para el agua dulce principalmente, o zona costera, son sujetos para ponerle Lorenz. Lorenz, y si lo tenemos que cazar con alguna nombre, o alguna función, pues le llamamos pesca principalmente para Lorenz. En el caso de VNG es muy sencillo, mientras tenga vela, sea el tamaño que sea, puede ser un velerito muy pequeño, hasta un mega velero, pues es sujeto para VNG, y su palabra pudiera ser la vela. Para SIMRAD, que es lo que nos estamos enfocando el día de hoy, bueno, la palabra sería pesca aportiva, y son embarcaciones de medianas a grandes, aquí incluyen los megayates transatlánticos, en este caso del mundo recreativo, y cualquier otra embarcación que está entre medio, que ahora sí que tenga la posibilidad de alejarse de costa. Por último, también tenemos un segmento, también muy importante aquí en México, que es el segmento comercial, también lo cubrimos con la marca de SIMRAD, y bueno, estas son embarcaciones de medianas, a super grandes, que vendrían siendo, por ejemplo, las embarcaciones de contenedores, los tanqueros, barcos para la industria petrolera, remolcadores, pesqueros, atuneros, sardineros, cualquiera embarcación que se dedique al índole comercial, es sujeta a portar equipo de SIMRAD PRO, que le llamamos nosotros, y cuál es la principal diferencia entre SIMRAD recreativo y SIMRAD PRO, bueno, SIMRAD PRO, aparte de hacer productos especializados, para el mundo comercial, también cumple con ciertas certificaciones que ustedes conocen mejor que yo, como es la certificación de IMO, hay gran variedad de nuestros productos para el mundo comercial, cumplen con esta certificación, entonces, es algo muy importante al momento de hacer alguna instalación en ese tipo de embarcaciones. Pero bueno, hablando de las marcas en general, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es más barata? ¿Cuál es más buena? ¿Cuál me recomiendas? Bueno, es muy sencillo, en ambas, bueno, en todas las marcas tenemos producto económico, que lo podemos ver al inicio de la barra, también tenemos productos para embarcaciones de término medio, y también tenemos productos de embarcaciones high-end, y esto me refiero a, normalmente al tamaño del barco, y al tipo de deporte, o el tipo de pesca que se genera, por ejemplo, en el ámbito de la vela, embarcaciones de estilo de high-end, son embarcaciones que suelen ser veleros de lujo, o veleros de competición, entonces tenemos productos para ellos, así como también tenemos productos para veleros sencillos, de fin de semana, al igual en todas las marcas sucede lo mismo. Ok, un poquito de historia, un poquito de números, cómo estamos, cómo estábamos en el mercado, cómo estamos ahora constituidos, y muchas de estas marcas, pues, ya no existen, como se pueden dar cuenta, y otras de estas marcas todavía siguen en el mercado marino, aquí tenemos repartido principalmente los peleadores más grandes en el mercado recreativo, faltan unos, hay unas marcas que también aplican para el mercado comercial, como es el caso de Furuno, como algo de Garmin, nosotros, Simrat, etcétera, pero principalmente es el mercado recreativo lo que tenemos aquí. Esto es más o menos el mercado como estaba en el 2005, en cuestión de porcentaje, de penetración de mercado, y cómo Navico se va incorporando a través del tiempo, y Navico actualmente es una mezcla de Simrat, B&G y Lorenz, que fue lo que les comenté ahora, Eagle, es una compañía también que pasó a ser parte de Navico y desapareció, Northstar y Navman, estas dos compañías también, todavía se ven productos en el mercado, pero son compañías de Nueva Zelanda, también fueron absorbidas por Navico, y por último, otra compañía que se llama MX Marine de California, más que nada enfocada al mercado comercial, también fue absorbida por Navico. A final de cuentas, a partir del 2014, Navico tenía el 33% de la penetración de mercado en electrónica marina, ahora que estamos hablando ya casi 6 años más adelante, este número me atrevo a decir que ha subido hasta 37%, si no es que un poco más, y pues a través del tiempo, realmente hemos adquirido un poquito más de confianza de nuestros clientes, y eso se debe, pues como les comenté, que no son marcas nuevas, ni Simran, ni V&G, ni Lawrence, ni Eagle, ni Northstar, ni los demás, son marcas de reciente creación, al contrario, son súper viejas, y por lo menos, por lo menos, tienen arriba de 40 años cada una. Muy bien, ¿dónde estamos distribuidos? Estamos en el mundo, ¿no? Esto es nuestros, nuestros centros, nuestras oficinas alrededor del mundo. Bueno, me da orgullo decir que toda la manufactura de Navico, y toda la manufactura de Simran, se lleva a cabo aquí en México, en Ensenada, Baja California, tenemos la única planta de manufactura de Navico, que es una planta, pues se puede decir mediana, cuenta con alrededor de mil empleados, y aquí es donde se generan el 95, 97% de nuestros productos. El resto se hace con compañías terceras, que nos ayudan a fabricar ciertas partes, pero la gran mayoría de nuestros productos, se ensambla aquí en México. También tenemos alrededor del globo, pues varias locaciones para la investigación y desarrollo. En Ensenada también tenemos un centro de investigación y desarrollo, es decir, ingenieros mexicanos, usan su intelecto para la creación de nuevos productos, al igual que en Estados Unidos, tenemos otro centro, en Nueva Zelanda, tenemos otro centro de investigación y desarrollo, en Noruega, en Inglaterra, tenemos una pequeña oficina en Italia, para el desarrollo de radares, por ejemplo, y también tenemos centros logísticos, es decir, almacenes alrededor del mundo, tenemos el más importante, es en Memphis, todo lo que manufacturamos en Ensenada, se va a Memphis y de Memphis se reparte a los otros centros logísticos, como es el que está en el mero centro de Europa, que es aquí donde se reparte, y tenemos otro centro logístico en Australia y otro en Asia. Entonces desde Ensenada se mandan a Memphis y de Memphis se reparte a todos lados. Normalmente un cliente, por ejemplo, que está en la Patagonia, va a venir recibiendo los productos desde Memphis. Es más o menos como funciona nuestra logística. Un poquito del portafolio de los productos que manejamos. Aquí tenemos mezclados tanto el mundo comercial como el mundo recreativo. Simrot como tal ha sido muy conocida por la cuestión de los autopilotos, y esto viene desde la marca Robertson. Los autopilotos, ahora sí me atrevo a decir que han perdurado durante los años por sus algoritmos. Sus algoritmos realmente tienen o cumplen con la necesidad de la gran mayoría de las embarcaciones en cuestión del autopiloto. Y esto, bueno, como saben, un autopiloto no solamente te hace la vida más fácil al momento de navegar largas distancias, sino que también te hace mucho más eficiente el consumo de combustible. Entonces es una herramienta muy, muy interesante. También la parte interesante de los autopilotos es de que tenemos mucha versatilidad a cualquier tipo de embarcación y cualquier tipo de dirección que ésta maneje. Puede ser una embarcación muy, muy pequeñita que su dirección es por medio de hilo. Tenemos autopilotos para este tipo de sistemas. O también direcciones muy complejas como las asimutales de los remolcadores. Entonces tenemos una gran variedad de productos que cumplen con las necesidades de la gran mayoría de las embarcaciones. También Simprat es muy conocido por sus radares. Tenemos radares que cumplen con IMO, que es la certificación más solicitada en el mundo comercial. Al igual que tenemos productos que no lo cumplen, que es más que nada para los radares de índole comercial. Y tenemos también distintos tipos de tecnología de radar. Tenemos los típicos que todo el mundo conocemos de magnetrón. Y también tenemos nuevos radares de reciente creación, por así decirlo, que son los radares de estado sólido, que no tienen magnetrón. Tenemos ambos tipos. ¿Y por qué? Porque ambos productos son muy solicitados. Hay clientes que no les gusta usar radares de estado sólido y hay otros que sí. Entonces, no porque sea una tecnología vieja, por así decirlo, lo vamos a dejar de hacer. Mientras sea funcional y siga siendo requerido por nuestros clientes, lo vamos a estar suministrándonos. Actualmente tenemos radares muy, muy, muy precisos, sobre todo los que son de estado sólido. Son capaces de ver literalmente un coco flotando en frente de la embarcación. No se diga una persona nadando o un buzo que sale a la superficie. Son radares de muy, muy alta definición. Y actualmente también los radares son de muy baja potencia de emisión, lo cual los hace muy seguros para las personas que están cercanos a ellos. Antes, cuando se encendía un radar, de magnetrón obviamente, no hay que estar a la redonda porque emiten mucha potencia y es dañino para la salud. Ahora la historia es un poquito diferente con los radares de estado sólido, pues esto no es un impedimento. También tenemos un catálogo interesante en girocompases. Tenemos dos girocompases que nos han reconocido mundialmente, que es el GC80, el GC85. También tenemos el RGC50, es un girocompase un poquito más pequeño. Dependiendo del tipo de embarcación y el tipo de certificación que necesite, bueno, pues se elige cualquiera de esos tres que manejamos. Como saben, el girocompase hoy por hoy ha sido la manera más segura de obtener el dato de compás o el heading que le llaman y obviamente la más precisa. Tenemos otras maneras de poder ofrecer ese dato como los compases satelitales que están aquí en la parte de abajo. Pero como saben, los compases satelitales son afectados por el medio ambiente. Alguna tormenta muy fuerte puede afectar la señal del satélite hacia la antena y se puede ver interrumpir estas señales. Por eso que los girocompases hoy por hoy, si están bien instalados y calibrados, son el sensor de brújula mucho más preciso y más seguro. También tenemos una carpeta interesante para cartas electrónicas de EGDIS. También esto es más que nada enfocado al ambiente comercial. Y también tenemos pantallas multifunción, que eso es nuestro core business. Es lo que la compañía genera más. Tenemos en total aproximadamente cerca de 13.500 números de parte y la gran mayoría o gran mayoría del volumen de estas partes son pantallas multifunción. Es decir, ¿dónde yo voy a poder ver la información que estoy recopilando alrededor de mi embarcación? Y tenemos distintas pantallas de distintos tamaños, obviamente de distintos precios, para cualquier necesidad. Tenemos pantallitas pequeñas desde 4 pulgadas, por ejemplo, que se ve a instalar en un kayak, 4 pulgadas estamos hablando que es casi como el tamaño de un smartphone, hasta una pantalla de 29 pulgadas, que es casi como una televisión que tenemos en casa. Entonces tenemos distintas medidas, distintos costos para distintas aplicaciones. Pero lo que más generamos nosotros en cuestión de producto son pantallas multifunción. También, hablando un poquito ya también del compás satelital y antenas de GPS, tenemos muchísimas opciones de antenas de GPS, de compás satelitales, de sistemas de AIS. Tenemos mucha instrumentación, como les comenté en un inicio, y Gerardo también comentó, aquí el tema es la electrónica marina. Entonces, cualquier solución de electrónica marina, realmente me puedo atrever que la vamos a tener de alguna u otra manera. No solamente pantallas, no solamente radares, no solamente tu piloto, sino la integración de todas estas partes, tanto instrumentos, pantallas, sensores, como también transductores, por ejemplo. Todo eso lo tiene el portafolio de la compañía y lo distribuye en México Cisco. Por último, tenemos también aquí un ejemplo de ecosondas. Tenemos ecosondas independientes, que son por medio de cajas, y también tenemos ecosondas que vienen unidas a las mantellas de navegación, es decir, simplemente hay que conectarles su transductor. Y también manejamos distintos tipos de tecnología de sonda. Tenemos, manejamos el transductor tradicional, que es el 50 a 200 kilohertz. Manejamos también la tecnología de Chirp. También manejamos la tecnología que es un poquito de mayor frecuencia para tener mucho mayor detalle. Nosotros le llamamos Structure Scan, que hace un barrido del fondo marino a muy alta definición. Y eso nos permite ver dónde están los peces, principalmente dónde se esconden los peces. Tenemos transductores que tienen mucha, mucha, mucha definición y podemos ver objetos debajo del agua muy claros, como en naufragios. Podemos ver incluso llantas que estén sumergidas en el fondo, piedras, etcétera, ¿no? Dependiendo de la tecnología de sonar que uno escoja, bueno, pues tenemos aquí las soluciones. Por último, tenemos algunos servicios que podemos ofrecer. Por ejemplo, también tenemos una alianza con Sirius Weather para la recepción del clima de manera satelital. Y pues es el clima más actual que se tiene, ¿no? Entonces, cambia, que realmente cambia cada hora. Y si no es que menos, y eso nos da un detalle pues muy, muy interesante y sobre todo importante al momento de hacer travesías largas, ¿no? El clima siempre es un punto que hay que checar. Y al igual que les comentaba al inicio, pues tenemos nuestra propia marca de cartografía que se llama C-Map, donde ofrecemos, pues, muchas opciones de carta. Y opciones, me refiero a cartas con mucho detalle, con detalle básico. ¿Y por qué quiere creer un detalle básico? Porque obviamente muchas veces nuestros clientes quieren economizar y quieren tener un detalle pues no muy complejo, simplemente que les dé sus puntos de interés. Bueno, tenemos este tipo de cartografías, como también tenemos cartografías que son de mucho, mucho detalle, que muchas veces está sobrado para un típico cliente que sale de cruising un fin de semana, ¿no? Entonces, hay realmente todas las opciones para distintos clientes. Ok, parte de nuestros tres peldaños importantes que hacemos como compañías, bueno, es ventas y marketing. Normalmente las propuestas grandes de marketing vienen directamente de nuestro corporativo. El soporte es uno de nuestros más, más importantes peldaños porque, como saben, pues son productos del ambiente marino y en el ambiente marino no puede haber fallas, ¿no? Entonces, no estamos diciendo que nuestros productos son perfectos, pero tienen muchísimos años ya de pulido, por así decirlo, de desarrollo. Entonces, nuestro equipo de soporte lo tenemos 24-7, es decir, siempre hay personal listo para contestar el teléfono, contestar un correo, contestar un mensaje de cualquier índole. Y eso ha sido, pues, muy bien acogido por nuestros clientes, ¿no? Porque saben que cualquier detalle que a lo mejor no sea un tema de alguna falla, sino alguna duda técnica, pues saben que tienen a quién contactar, ¿no? Y el otro peldaño que va más enfocado a lo que platicé anteriormente, pues es tener un catálogo interesante de producto y de soluciones, soluciones completas. Entonces, en este caso, en Simrad, podemos poner todo el sistema completo de una embarcación de pieza a cabeza por medio del producto Simrad, sin necesidad de incorporar otra marca. Entonces, ahora sí que son soluciones, soluciones completas. La garantía que va 100% de la mano con el servicio. Bueno, la garantía general de nuestros productos es de dos años, ¿no? Esa garantía es desde el tiempo de la venta. Es decir, cuando, por ejemplo, en este caso, Syscom, les entrega un producto, a partir de esa fecha empieza a correr la garantía de dos años, una garantía de fábrica y cualquier inconveniente con el producto es reemplazada sin costo alguno, ¿no? También la garantía se puede extender hasta tres años más. Es decir, dos que vienen de fábrica más otros tres que se pueden adquirir. En total, el producto puede estar garantizado durante cinco años. Lo cual es un argumento muy poderoso al momento de hacer una orden de este tipo de productos. ¿Por qué? Porque el cliente va a estar, puede estar protegido hasta cinco años de cualquier problema, ¿no? Muy bien. Nosotros como compañía no vendemos a clientes finales directo. Lo hacemos por medio de distribuidores. En este caso, en México, nuestro distribuidor es Syscom. Ellos nos ayudan a todo lo que es la logística y la venta de nuestros productos al igual que algo de servicio. Igual Gerardo al final nos puede también apoyar un poquito con eso. Entonces, Syscom es nuestra sede aquí en México, por así decirlo, ¿no? Y ellos tienen directo contacto con nosotros. De hecho, tenemos pláticas fáciles dos veces por semana para, pues, analizar cómo está la tendencia en el mercado y qué productos serían los más interesantes y qué ofertas necesitamos dar para el mercado nacional. Alrededor del mundo tenemos muchísimos puntos de venta y de servicio. Eso es interesante para las embarcaciones que van de puerto en puerto internacional, porque si una embarcación, por ejemplo, sale de un puerto internacional, aquí, por ejemplo, en Baja California, rumbo a Panamá y tiene algún problema de algún producto, bueno, sabe que en Panamá o cualquier punto intermedio puede encontrar un distribuidor que está certificado para hacer la reparación y, bueno, y seguir con su camino, ¿no? Entonces, eso es la parte interesante que nosotros queremos lograr, hacer una escalera náutica en cuestión de servicio y que el cliente realmente no esté descuidado en ningún momento, ¿no? Ok, ¿qué queremos de Navico hoy? Y esto ya es de las últimas diapositivas ya para cerrar. Bueno, la misión de Navico es suministrar soluciones únicas para la navegación comercial y recreativa. Lo platicamos anteriormente, ¿no? Tenemos ambas partes del mercado en cuestión de soluciones. También parte de la misión es crear productos altamente confiables combinados con el mejor servicio. Bueno, el ambiente marino así tiene que ser en general, tiene que ser confiable. Como saben, tanto el mundo recreativo como el comercial es un ambiente pues duro, por así decirlo, ¿no? En cuestiones del medio ambiente. Primeramente el agua, la salinidad, el clima, el movimiento, etcétera, etcétera. entonces los productos primeramente tienen que ser muy resistentes a todos estos factores y confiables, que no fallen en medio océano, por ejemplo, ¿no? Aunado a esto va de la mano también con el servicio, ¿no? Sabemos que los productos ni nuestros ni de ninguna compañía son perfectos y pueden tener algún percance y el percance puede ser por desgaste después de muchos años, por ejemplo. Bueno, también requerimos un servicio confiable que nos repare o reemplace esta parte, ¿no? La parte de adaptabilidad, bueno, son soluciones de alto rendimiento que se pueden adaptar a cualquier tipo de enmarcación. Me atrevo a decirlo sin ningún percance, ¿no? Me atrevo a decirlo que tenemos productos que van desde un kayak, que es una pantallita con un transductor pequeñito, hasta productos como un ajiro, por ejemplo, que van en un barco de contenedores al igual que un radar de banda X, banda S, que ya son sistemas mucho más complejos, ¿no? Entonces, tenemos productos que se adaptan a cualquier solución. también creamos soluciones innovadoras diseñadas con la mejor tecnología al bajo costo. Bueno, y el tema del costo es muy importante. Tenemos productos muy, muy, muy buenos, muy confiables, pero también siempre tratamos de cuidar el bolsillo de nuestros clientes ofreciendo productos competitivos. Les puedo mencionar que no somos la empresa más económica de electrónica marina, pero tampoco somos la empresa más cara, somos una empresa que nos consideramos que está término, término medio, por así decirlo, tenemos productos muy económicos y también tenemos productos que son un poquito más costosos por las especificaciones, pero en general somos una compañía que no nos clasifican como cara realmente. Por último, parte de la estrategia, pues ofrecer un portafolio completo de soluciones al mercado marino en equipos y servicios a corte de las necesidades de nuestros clientes. Va muy aunado a lo que comenté anteriormente, que sea tener producto que sea confiable y que se adapte a las necesidades de nuestros clientes. Por la presentación de mi parte es todo. Con todo gusto, si Gerardo me lo permite, podemos tener alguna sesión de preguntas o te dejo a ti la voz Gerardo para que me comentes. Muchas gracias Alex. Yo aquí estoy revisando preguntas, ahorita no hay ninguna pregunta, creo que todo ha sido muy claro. Yo quisiera nada más extenderles sobre los comentarios que nos hizo Alejandro por el tema de ventas y marketing. Muchos ya lo saben, algunos que son nuevos, quiero que sepan que los podemos apoyar en ese tema, precisamente en el tema de marketing. ya tenemos un portafolio interesante que está agregado en nuestro catálogo, está agregado en nuestra página y el cual es de ustedes, hay clientes que han querido hacer sus páginas web, empezar ahorita como está la situación que a lo mejor muchos no pueden salir, empezar con este tipo de ventas de manera electrónica. Entonces quiero que sepan que nosotros les podemos apoyar con la información, sería la misma información que está en la página, fotografías, documentos, si quieren algo físico podemos hacerlo también, catálogos, brochures, vaya, podemos hacer varias cuestiones a través de nuestra imprenta aquí en Chihuahua o de manera electrónica, ya ustedes deciden qué hacemos o nuevamente les repito, pues podemos hacer este tipo de presentaciones, yo con mucho gusto los voy a apoyar ahí, en el caso de soporte buscamos a través de el apoyo de Simrat y obviamente nosotros pues crear distribuidores capacitados, especializados que nos representen ahí afuera y obviamente nosotros poderles dar igualmente el soporte para que pues el usuario al final de cuentas pues nos los prefiera ustedes como distribuidores como soporte aquí en México un poquito más que en Estados Unidos porque sabemos que muchos productos pues pudieran venir de allá pero la idea pues a partir desde que iniciamos con Simrat es establecer distribuidores certificados empezar a que nuestros clientes locales en toda la región en todo el país nos reconozcan principalmente ustedes y nosotros atrás de ustedes como soporte en el caso de las garantías creo que con varios de nuestros distribuidores ya hemos hecho efectivas incluso garantías que no ha vendido Cisco de productos y créanme que esa es parte de nuestro apoyo hacia ustedes y a la marca obviamente darles el soporte como lo comentaba Alejandro en la presentación aunque el producto no lo hayamos vendido podemos verificar con fábrica los temas de garantía y pues obviamente otorgarles esa garantía bueno ya mañana pasado y hasta el viernes vamos a tener igual una breve presentación espero que que les haya gustado esta pequeña estrategia que estamos haciendo con el fin de de actualizarlos ahorita ojalá que nos podamos ver pronto que pase ya esto y nos podamos ver de cara a cara y poder empezar a hacer un poquito más de negocios con nuestros clientes vamos a estar esta semana igual una hora breve vamos a tener pues ya mañana conexiones de la red NMA 0183 ya se pone más interesante lo que son los radares igual este transductores que en algunos casos pues se presentan ahí algunas dudas y la y la gama de pantallas todo ahorita enfocado al sector recreativo sí porque el comercial es un poquito más complicado queremos iniciar ahorita con ustedes en el sector recreativo y por y poco a poco pues irnos especializando más a lo mejor ya con el favor de dios el año que entra podemos a lo mejor hacer un entrenamiento ahí en encenada que nos invite a Alex a sus oficinas allá la planta sería muy interesante este ya hacer algo más más en forma no bueno a ver José Rivas mi técnico está en el barco y no puede escucharlo ah qué papá ha pasado José es posible escuchar después del webinar bueno la sesión se graba con mucho gusto la podemos compartir José sin problema este nada más mándame tu correo de favor a lghernández arrobasiscom.mx y ya nada más que la descarguemos con mucho gusto te la comparto para que la puedan revisar nuevamente verdad no pasa nada bueno no sé si tengan alguna otra pregunta alguna otra duda parece que no hay nada perfecto pues muchas gracias por haber asistido muchas gracias Alex por el apoyo en esta presentación nos vemos el día de mañana a la misma hora y y continuaríamos con las conexiones de la red efectivamente no muchas gracias a syscom por darnos esta oportunidad y crear esta esta plataforma para pues divulgar un poquito de información con todo gusto en la semana vamos a ir abordando pues temas un poquito más técnicos y lo queremos ver por este lado el día de hoy fue de manera introductoria y pues agradecer a a a todas las personas que que atendieron este esta invitación y son muy muy bienvenidas sus preguntas y sus comentarios y nada más como último como última frase que quisiera dejar es este aquí en 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 presente es de que con cualquiera de nuestras marcas principalmente con con Simrad realmente podemos surtir cualquier necesidad de mercado en en lo que electrónica marina respecta no entonces en la semana vamos a ver mucho más detalles este para los que les pareció un poquito aburrido el día de hoy fue de manera introductoria ya a partir de mañana pues empiezan ahora sí los los detallitos un poquito más técnicos que no se salen nada de lo común no pero ya empieza un poquito más interesante en ese aspecto y se les agradece muchísimo claro así es bueno perfecto señores pues muchas gracias este que tengan muy buen muy buen lunes y nos vemos el día de mañana gracias hasta luego gracias adiós gracias 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 gracias